¡Hola a todas! Bienvenidos a un nuevo vlog Cuantísimo tiempo sin pasarme por aquí a grabar vlogs, la verdad que tenía un montón de ganas y bueno, el otro día os conté por Instagram, que nada, os voy a poner en situación un poco para las que no me seguís por Instagram lo que os conté un poco allí, os lo voy a resumir pero nada, simplemente que no he estado subiendo vlogs desde Navidad, porque no por nada no porque no me apeteciera, no porque no me gusten, todo lo contrario sino pues porque al final la situación que tenemos se hace un poquito bola y no tenía, no me sentía como motivada ni nada interesante que contaros porque mi día a día es trabajar todo el día o sea, trabajo todo el rato sin parar, o sea, porque muchas me habéis preguntado me habéis dicho, ay pues graba un día te trabajo contigo pues que de verdad no habría nada que grabar más que poneros ahí y estar todo el rato viendo como estoy delante del ordenador, palo a comer y sigo y estoy todo el día de 9 a 7 y media, 8 de la tarde y luego ya es que, o ahora sí que hemos empezado un poco a hacer más ejercicio en casa o salir a correr, pero por lo general no hacía nada me bajaba al super a comprar algo con Juanjo si había que comprar algo para comer o ya me duchaba, cenaba y descansaba entonces, luego cien de semana pues aquí no podemos hacer mucho porque estamos confinados perimetralmente entonces no podemos salir de Valencia no puedo ver a mis padres, a mis amigas entonces bueno, que al final todos estamos en la misma situación sé que todos estamos fastidiados no soy aquí yo la única persona, desde luego pero es que un poco era eso pues el motivo por el que no me sentía muy motivada ni muy animada ni sigo estándolo, pero bueno me apetecía pasarme por aquí hablar, contaros un poco y leeros luego en comentarios que me hace mucha ilu y nada, pues hoy es jueves 18 de febrero he parado ahora a comer me estoy, si estáis viendo o sea, he puesto a hervir el cazo con agua porque me voy a hacer pasta rellena para comer y luego seguiré currando pero quería aprovechar que me han llegado algunos paquetillos y me tiene que llegar otro más esta tarde y así os lo enseño y os hago un tipo unboxing, haul, todo mezcladillo y así bueno, pues puede ser interesante también que os lo comparta por aquí y nada, lo traigo a la cocina porque así controlo el agua y puedo estar al loro para echar la pasta y bueno, otro día en Mango Outlook me cogí este chaleco de lino en color como frambuesa desgastado, que lo tengo igual del año pasado en color beige pero en tejido de algodón y me lo puse tanto, me gustó tanto que cuando lo vi en este color, que además yo lo había afichado me lo pedí y nada, eso lo que sí que es verdad es que no caí en que yo la otra vez el beige, me cogí la talla M y me viene bien y esta me ha cogido la talla S entonces me viene lo único que del pecho me está un poco justo pero bueno genial se han puesto a picar ahora entonces nada, eso que me cogí la talla S no se ve muy bien la referencia pero se llama Linda ¿vale? y creo que me costó 15 euros luego en Zara esto de ganga final de rebajas que vi en la web me pedí este short de felpa en color gris así un gris azulado pues nada para estar por casa para ir un poco como más cómoda, más o sea cuando quiero ir informal me costó 8 euros y me cogí la talla S os voy a dejar aquí la referencia para que podáis hacerle pantallazo para ir y si la hagáis captura pero os digo que es de esto ya súper rebaja y luego nada esta subadera de H&M que no es de rebajas pero bueno valía 10 euros creo esta subadera como en un verde menta súper chulo que pone si tienes que forzarlo para que te entre no es para ti entonces me gustó un montón así es la talla S pero es bastante oversize anchita y ya os digo pues eso una subadera básica y luego esto me mandaron de una marca que os lo enseñé por Instagram pero como sea que algunas no me seguís por allí pues os lo enseño es este vestido súper chulo que mirad este detalle del neón en la costura que me encanta yo soy mi color favorito sabéis que es el naranja entonces fijaros que estampado más chulo más primaveral las mangas son así agullonadas y se ajustan a la muñeca y nada lleva toda la botonadura y es largo en mi caso me llega por encima del tobillo y luego por detrás tiene la lazada de esta en la espalda para ajustársela más o menos a la cintura es de esta marca que se llama Tais Amits es española y además es ecosostenible o sea tiene muy en cuenta el impacto medioambiental que tiene la producción y han hecho una colección cápsula donde solamente hay 150 unidades por prenda pues para que no haya una producción masiva y además pues un poco la parte de exclusividad y me encantó el detalle de este de que hasta la etiqueta fijaros está hecha de alga o sea que hasta en ese punto cuida el tema del medioambiente y de la sostenibilidad y luego de Cezanne que es una marca francesa de la cual yo soy súper fan pero que yo nunca me había comprado nada y cuando me escribieron para decirme que me querían mandar unas cosillas o sea me emocioné me emocioné máximo y fijaros me han mandado este bolso este maxi bolso mejor dicho tejido como reciclado de hecho aquí lo pone que está hecho de fibras de algodón reciclado y de bambú entonces es biodegradable y reciclable o sea que también es una marca que cuida muchísimo el tema de la sostenibilidad tiene la asa corta y la asa larga y va con un corchete aquí la verdad que este este maxi bolso me parece la caña para ir a la playa un día de picnic o sea me encanta y el color es súper súper bonito de verdad no sé si me estáis oyendo con todo el picar este que tienen ahí la otra caja que esta todavía no la he abierto así que la voy a abrir con vosotras este top en color kaki de canal así de tirantes súper chulos al tejido es una pasada es buenísimo buenísimo que bien huele me cogí la talla S la verdad que os digo que no sé cómo tallan las cosas porque nunca me he puesto me he puesto o sea he llevado nada de esta marca pero bueno por lo que me leí de las tallas ponía que te cogieras tu talla habitual así que ya cuando me lo pruebes lo enseñaré pero nada eso la talla S y la joya de la corona porque de verdad que estoy enamorada de este short desde que lo vi en la web este short o sea cómo es de bonito este short fijaros el color el estampado así tipo patchwork el cinturón que se lo puedes quitar o no y nada es que me encanta uy que me digo me encantó me encantó me encantó en cuanto lo vi estoy deseando ponérmelo que hambre tengo estoy todo el rato mirando el agua a ver si hierve porque es que tengo mucho hambre me muero y eso que he desayunado me he comido una barrita a media mañana así que bueno pues eso y es este short que además me lo cogí en plan las dos cosas porque pensé que creí que el color pegaba y la verdad que sí que pega bastante o sea que me gusta la combinación para hacer como el look al completo del short y del top así que nada ya os voy a enseñar el post ya me lo veréis con el por instagram la comida ya está lista y bueno sí sé que esta pasta que viene en un paquete sabes los típicos de Giovanni Rana y todo esto que venden en cualquier supermercado estos son de pollo asado rellenos sé que el paquete son de dos raciones para dos personas pero yo me lo voy a comer todo porque tengo mucha hambre y le he echado orégano albahaca aceitito y un poquito de reducción de Pedro Ximénez en crema balsámica que la venden también en cualquier super la mía es de Carrefour y listo voy a comer muero de hambre ¿qué tal? bueno hoy es viernes y nada me voy a ir andando hasta el centro que tengo que ir a devolver unas cosillas que pedí online y así me doy un paseo ando me despejo que me viene bien y aprovecho también y os voy a enseñar el paquete que os comenté de otro día que me faltaba por llegar y que me llegó finalmente ayer por la tarde aquí no ves mucha luz porque he bajado a las persianas para ver un rato la tele mientras que comía y entonces no se ve bien pero bueno es este paquetito de la marca Nietzsche Beauty es una marca española que ya me mandaron unos productos que la verdad que he estado probando y me han encantado y me han mandado su gama de Gym Beauty que es una gama pues eso más específica para bueno pues restaurar la piel después bueno prepararla antes y restaurar la piel después del ejercicio este es un gel de ducha este es un gel limpiador con tecnología micelar bueno gel micelar limpiador para la cara que me parece súper guay y este que me encanta lo voy a probar ya lo voy a llevar en el bolso que es un bálsamo labial con ácido hialurónico ¿veis? bálsamo ultra hidratante y eso lo vamos a abrir ya y mirad que moni el packaging así que nada muchísimas gracias al equipo de Nietzsche Beauty si me están viendo y voy a ponerme esto en el bolso me voy a poner protección solar porque claro aquí para estar por casa pues me pongo mis cremas y tal pero no me pongo protección solar y ahora que voy a salir a la calle aunque llevo la mascarilla me voy a poner mi bruma que sabéis que utilizo siempre ahí rápida creo que de hecho no sé si la habréis visto pero en el último vídeo que subí al canal el domingo pasado es mi rutina actualizada de cuidado de la piel y de maquillaje diaria así que os voy a dejar por aquí arriba el poder ir o si no podéis ver el último vídeo y uno de los productos que utilizo es este que soy fan entonces simplemente no lo tenéis que agitar lo podéis utilizar incluso encima del maquillaje yo hoy no voy maquillada pero bueno se puede utilizar encima del maquillaje y simplemente hacéis así y listo y nada ya estoy protegida del sol voy a ponerme las zapatillas y nada ya estoy lista ya me acabo de colocar la mascarilla para que no se me olvide y nada llevo esta blazer que es de raya diplomática de mango que me compré hace ya meses este jersey sudaderas de H&M de hace dos años que me encanta el color que tiene así tipo verde menta de hecho si me seguís de hace tiempo no sé si os acordáis del viaje que hice con Juanjo a Bruselas que me regaló por mi cumpleaños hace dos años y este me lo llevé allí y entonces me acuerdo siempre de el bolso este blanco que es de mango de bueno yo me lo compré hace ya un par de meses pero lo he visto que está en temporada todavía unos leggings básicos del Primark para ir cómoda para andar y las Converse que ya me lo habéis visto tropecientas mil veces que son antiguas de una colección que saco Converse para Bershka y me voy siempre llevo la ropa y todo eso en una bolsa de tela pues para no gastar bolsas y lista bueno ya estoy en casa no sé ni cuánto tiempo llevo andando o sea voy a mirarlo pero es que estoy sudando y todo además mirad cómo se nota la humedad que hace bueno es que está todo oscuro porque he bajado todas las persianas de la casa porque no sé si soy la única obsesa de que en cuanto me levanto quiero subir todas las persianas para que entre toda la luz del mundo y en cuanto ya se va la luz es como que quiero bajar todas las persianas bueno no sé manías mías no sé si soy la única dejadme en comentarios si alguna también por aquí es un poquito obsesa de bajar todas las persianas estoy sacando el móvil del bolso porque me lo he dejado ahí no lo he sacado y así miro las horas que llevo andando a ver a ver a ver a ver vale llevo exactamente dos horas y cuarto andando sin parar así que nada más me duelen las corvas que no sé si se ha visto que son las corvas pero bueno es la parte esta de detrás de las rodillas me duelen un montón son un montón y cuando estaba llegando ya a casa espera a ver dónde os coloco nada antes de subir a casa he parado en el super para comprarme que se me ha antojado tosta rica y herida de coco para merendar ahora así que me voy a hacer una tacita de merida de coco ups que yo compro esta de Alpro la venden en consumo en Carrefour donde sea y le pongo un poquito de cacao puro calentita y tosta rica soy fan me compré el paquete pequeño porque si no de verdad yo me puedo comer de una sentada todo el paquete entero o sea muy heavy son un vicio un vicio entonces me las compro muy poco porque tienen bastante azúcar pero hoy me apetecía y me las he comprado así que nada y luego también he comprado algunas cosillas que me faltaban para que nos faltaban para hacer las pizzas de esta noche que hoy vamos a hacer pizzita que ya os lo he enseñado un montón de veces y también he comprado dos cosillas que me hacían falta para los gofres que por cierto si no habéis visto la receta de los gofres mis gofres maravillosos que están espectaculares son súper fáciles de hacer y además bastante sanos todo depende del topping que luego le pongáis pero de base son bastante sanos las tenéis en mi instagram vale subid la receta a mi instagram y también a mi perfil de pinterest así que donde queráis pero bueno en mi instagram que es más común la tenéis en la parte de instagram tv así que no me contaréis que tal pero están buenísimos y me hacía falta el queso fresco batido vale este que bueno este porque es el único que hay en consumo y clara de huevo que no había un bote más pequeño yo siempre me compro el que lleva solamente 10 claras porque al final pues no utilizo tantas pero bueno no tenían así que lo utilizaremos también para hacernos revueltos y cosas así junto con huevo normal y así las gastamos y nada luego ya he comprado anchoas aceite de oliva virgen extra he comprado tiras de bacon para la pizza y champiñones y el resto de ingredientes la masa el tomate el queso lo compramos ya ayer en Mercadona así que solamente me hacía falta eso y nada voy a hacerme la merienda y que os iba a decir nada eso que estoy súper cansada que me duele todo el cuerpo pero me siento súper bien de haber salido a andar a pesar de lo cansada que estaba porque hoy ha sido un día como muy agotador a nivel mental de trabajo aunque los viernes siempre suelen acabar más pronto de trabajar que el resto de la semana entonces se agradece y me puede ir a andar y que me dé un poquito el aire y la luz sobre todo porque cuando suelo salir de casa en tres semanas y es que salgo es a comprar o a correr y es por la noche ya y nada eso Juanjo está ultimando las cosillas del restaurante que de hecho llevo yo semanas sin ir a verlo y voy a ir a este domingo a ayudarle a limpiar junto con sus padres y eso y así lo veo porque se ve que han habido muchísimos avances de hecho no me quiere enseñar fotos porque prefiero que lo vea en persona y estoy ansiosa porque ya la última vez que fui y que fui hace un par de semanas ya me parece espectacular o sea de verdad es que está quedando precioso es que me muero de ganas de que abra de probar toda la carta de ver a gente comiendo y disfrutando en el restaurante es que eso es lo que más ilusión me hace y sobre todo pues oye si se diera la oportunidad poder conoceros algunas de vosotras que sé que muchas me habéis escrito que por supuestísimo que queréis venir a probar el restaurante de Juanjo cuando ahora y Juan María tanta ilusión tanta tanta ilusión primero que lo probar es que os gustara que disfrutara y si veais lo bonito que está quedando y segundo pues obviamente conoceros por supuesto me haría una buena ilusión así que nada que estoy muy ilusionada la verdad tengo muchísimas ganas a ver si esta situación pues mejora un poquito no queda nada siempre que voy no grabo o sea bueno obviamente grabamos para nosotros y tener el recuerdo y ver el proceso pero no os lo enseño porque quiero que veáis como ya el final final y luego a lo mejor si que os hacemos como un clip de todo el progreso desde principio hasta final de como ha evolucionado porque yo se lo dije el otro día a Juanjo o sea cuando lo vi al principio y me explicó la idea me enseñó tal o sea ya que iba a quedar bien pero ni en no sé las mejores ideas de mi cabeza pensaba que iba a quedar tan tan bien como está quedando o sea ha superado con creces mis expectativas 100% así que bueno que nada que súper contenta estoy muy muy ilusionada por él y muy emocionada y muy orgullosa de lo que está consiguiendo y de lo que va a conseguir que va a ser muchísimo y nada que también quería agradeceros todas las palabras de ánimo de cariño mensajes que me hacéis llegar todavía por privado por Instagram por comentarios por aquí pues dándonos todo el apoyo y el ánimo del mundo deseándonos toda la suerte y sobre todo también pues esos mensajes de jo que vais a querer venir a probar el restaurante y eso para nosotros es lo más Juanjo está súper súper ilusionado también y cada vez que le leo vuestros mensajes se emociona muchísimo así que gracias acaba el fisio vendrá y entregaremos un poquito en casa que ayer no pudimos y ya pues nos pondremos a nos lucharemos a hacer las pizzas y a descansar pero quiero me levantar antes de que venga y que paso un ratito desde que veniendo hasta que entrene porque si no voy a ir con toda la barriga llena de tosta rica están saliendo a gloria y luego otra cosa que también os quería preguntar es si sois como yo y las tosta ricas siempre las tenéis que comer de dos en dos o sea ya las pongo así modo sandwich y las mojo incluso a veces de pequeña hacía de tres en tres pero no quiero que se me gasten tan pronto pero siempre de dos en dos de una a una no vosotros también bueno pues al final Juanjo ha llegado muy tarde del fisio yo me he quedado dormidita en el sofá por lo que no hemos entrenado y nada nos hemos duchado hemos preparado las pizzas que mirad esta es la pinta esta es de bacon champiñones salsa de trufa y huevo y esta es de jamón cocido con anchoas y orégano pintón y vamos a ver la segunda temporada de una serie que empezamos a ver hace un par de semanas que nos la dragamos en nada en días porque está bastante guay es española y está en movistar plus y se llama hierro que pues está toda rodada en la isla del hierro en canarias y justo hoy me llega un email de que se estrena la segunda temporada que la primera temporada Juanjo era del 2018 o así no no lo sé o sea es de hace unos años o sea que ha sido clavado que la vimos hace unas semanas y justo hoy estrena la segunda temporada así que vamos a verla mirad esa de ahí que sale Candela Peña bueno espera que justamente ahora se ha quitado ahí esta esta es la serie y la verdad que está muy guay o sea que yo os la recomiendo si no la habéis visto del 2019 pues eso que pues sí pero que ha coincidido que la vimos hace poco y justo han estrenado la segunda temporada para hoy así que nada ese es nuestro plan de viernes y eso que voy a cerrar el vlog aquí y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!